La luna me está llamando, ¿cómo? Dile que ya voy. Es el peruco antiguo, mientras tanto lo apagó. Dile que no es un desprecio, no olvide mi corazón. Mi vida está solo en el sol, rumba buena, guagua buena, eh mamá, eh mamá. Dile que no es un desprecio, no olvide mi corazón. Dile que no es un desprecio, no olvide mi corazón.